Aquí tienes, señor. Se lo agradezco. Hola. Los presentaré. Ilias Avje Tangurzu. Y ella es su hija. Mucho gusto. Encantado. ¿Cómo estás, Ilias? ¿Te ves cansado? Estoy bien, solo algo cansado. Lo lograrás. Confío en ti. Mi hija es una gran admiradora. También quieres ser piloto. ¿En serio? Deberías comenzar ahora. Aún eres joven. Mi papá no me deja. Vas a llegar tarde. Tenemos que irnos. También fuiste campeón, o eso, escuché. Sí. Campeonato turco, los Balcanes. Competí en el campeonato europeo. Pero eso quedó en el pasado. Deja de holgazanear, muchacho. Vete de aquí. Vamos, vete, vete. Guzmán. Zafir, bienvenido. Hola, ¿qué sucede? ¿Todo bien? Me llamaste apurado. ¿Dónde están todos? Vamos, dime. ¿Encontraron a sí, eh? Sí, sí, la encontramos. Estaba con tu hermana mayor y mamá en la casa. No te preocupes, toma, bebe esto. ¿Qué es esto? ¿Para qué quieres que beba? No te preocupes, hombre, bebe. Vamos, vamos, toma agua también. Abre la boca, quiero verte. ¿Te la tragaste? Sí, sí. Muy bien, siéntate, siéntate. Hermano, ¿qué sucede? Seguramente algo pasó. Puedo presentirlo. Por favor, dímelo. No me tengas esperando. Habla, vamos, habla. ¿Le pasó algo así, eh? No, no. Ahora, bebe esto. Bebe, bebelo hasta el fondo. Ah, muy bien, muy bien. Ousmane, por favor, dime. ¿Le pasó algo a mi hermana? ¿Lo ves? Tú mismo lo dijiste, hermano. Si algo le sucede así, no lo soportaría, Zaffer, ¿verdad? Dios no quiera, Dios no quiera. Nadie debería sufrir algo así. Pero somos mortales, ¿sí? No hay cura para la muerte, ¿verdad, Zaffer? No la hay. Aquí tienes, aquí tienes. Vamos, bebe. Por favor. Ousmane, cuéntame qué sucedió. Tengo una presión en el pecho. Y si tú no me cuentas qué sucedió, me dará un infarto, amigo. Diablito, con suerte. Vas a ser tío, vas a ser tío, hermano. Vas a ser tío. ¿Qué? Sí, vas a ser tío. ¿Tío? Ay, por Dios, que se vaya al demonio toda esta familia de locos. El vendedor de fresas, el vendedor de pastelillos, el limpia botas. Ustedes ven a estas personas a diario, en las calles, frente a la estación de metro, frente a las escuelas. Pero ¿conoce realmente la vida de los vendedores ambulantes? ¿Qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Ilyas Aljub ocupa el primer lugar en la tabla general. La sexta etapa del campeonato en duro turbo se llevó a cabo hoy en Israel. ¡Salud! Hermano, dime, ¿qué voy a hacer? Oye, tú no, tú no eres mi hermano. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no eres mi hermana. Siéntate. Vamos acá. Suéltame, suéltame. Cuidado, con cuidado. Siéntate, siéntate, siéntate. Déjame en paz. Así está bien. Eso es. Quédate allí. Ya, hazme hermana. Hazme hermana. Por Dios, ya está bien. No se preocupen, déjenlo dormir. Amir. 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Entonces todo está bien? ¿Vas a apoyar a Ilias? Debemos celebrarlo. Así parece. Gracias. No voy a decepcionarlos. Muy bien. Tienes buena cobertura en las noticias. La próxima vez que subas al podio, estarás vistiendo nuestra marca. Eso espero. Seguro mi madre me vio en las noticias. Voy a ir a llamarla. ¿La llamarás luego? Mañana la ciudad enloquecerá. Sal, el gobernador probablemente hará una ceremonia a Ilias esta vez. Todavía faltan cuatro etapas más para el campeonato. Además, Fatma, Ilias tendrá un bebé. Ya no será tan fácil. ¿Hola? Ilias. Muchacho, hijo mío. Te vimos por televisión. Felicitaciones. ¿Por qué no llamaste de inmediato? Te llamé muchas veces, Ilias. No contestabas el teléfono después de la carrera. Pagarás por eso cuando regreses. Olvídate de eso, mamá. Déjame hablar con Asie. Ah, ah. Asie no está aquí, hijo. Se escapó después de que te fuiste. ¿Por qué se escapó? ¿Por qué dejaste que se fuera? ¿Cómo voy a saberlo? Supongo que no te quiere. No puedes obligarla a casarse contigo. Mamá, te dije que la cuidaras. ¿Cómo pudiste dejarla ir? Dios mío. ¿Ilias? Hola. ¿Ilias? Uh-oh. ¿Que cómo la dejamos ir? Esa mujer está loca. Ni siquiera pudo fugarse con una mujer. Pero qué idiota. No es un hombre que se responsabilice por la mujer que embarazó, Fatma. ¿Por qué tenía que ir a esa carrera? La dejó aquí y se escapó. Por favor, Salí. No pierdes una oportunidad para calumniar al muchacho. ¿Qué iba a hacer si no irse? Y mira, ganó un trofeo y todo. Está bien. Que pierda el control ahora. Podrán usar el trofeo como cuna. ¿Qué más podía hacer si no ganarse la copa para callarle la boca a su padre? Se arriesgó a ser echado de la casa. Pero lo hizo y ahora le cayó la boca a todos. Me pregunto si te veré con la boca cerrada antes de que me muera. Lo siento, necesito ir a la casa urgentemente. Espero que no les moleste. ¿Qué sucederías? Señor Tan, por favor, en verdad discúlpeme, pero necesito irme ahora mismo. Le llamaré luego. Muy bien, pero me iré a Sudáfrica en dos días. Pasará un tiempo hasta que regrese. Cerremos esto esta noche. Acordaremos los detalles para que mañana los abogados redacten el contrato de patrocinio. Luego viajarás a Estambul y lo firmaremos en la noche. Lo resolveremos cuando regrese. Si no fuese importante, no me iría. Muy bien, como tú quieras. Ya nos vamos. Espera un minuto. Me sonero. Espera un minuto, señor Tan. Por favor, deme un minuto. Solo un minuto. ¡Detente! ¿En qué tonterías estás pensando? ¡Regresa a esa mesa ahora! Así huyó de la casa. Sé que va a abortar. Tengo que detenerla. ¿Te estás burlando de mí? El hombre quiere hablar contigo sobre el patrocinio y vienes a contarme sobre así, ¿eh? ¿Te volviste loco? Suéltame. Si te vas, puedes olvidarte de todo. De todo. De todos tus sueños. Mira, allá adentro está sentado un hombre que puede llevarte al campeonato europeo. Piénsalo bien. Si te vas ahora, no te seguiré apoyando. ¡No seas idiota! ¡No seas divina! ¡Gracias!